Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el neerlandés Max Verstappen porque Max Verstappen continuará usando el número 1 en la siguiente temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como dice él aquí, es el mejor número para un piloto bueno, como sabemos el piloto neerlandés oriundo de Hassel, Bélgica, seguirá portando el dorsal número 1 luego de haberse consagrado de nuevo como campeón mundial y bueno, quiero decirles que a partir de esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 que comenzará en marzo vuelvo a apoyar a Max Verstappen esta vez para que sea ya el cuarto en igualar los tres títulos de otros grandes pilotos que son el brasilero Ayrton Senna y el austriaco Niki Lauda sea el cuarto detrás de Michael Schumacher, Sebastián Betel y Lewis Hamilton y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello luego de una temporada 2022 donde el neerlandés Max Verstappen logró dominar y alzarse con su segunda corona el piloto holandés oriundo de Hassel, Bélgica, asegura que seguirá poseyendo el dorsal número 1 en su coche mientras sea campeón mundial y bueno, luego de consagrarse como campeón mundial en la temporada 2021 Max Verstappen confirmó que dejaría atrás su característico dorsal número 33 y empezaría a poseer el número 1 que tenía disponible al consagrarse como campeón mundial y bueno, desde la entrada de los números fijos a la Fórmula 1 en la temporada 2014 el único piloto que puede variar y usar el número 1 en la parrilla es el campeón mundial de la temporada anterior algo que se incluyó, algo que desde que se incluyó ningún piloto había reclamado su derecho a usarlo y bueno, sin embargo esto cambió con la llegada de Max Verstappen que vio el dorsal número 1 como una oportunidad de marketing bastante enorme y bueno, y eso no terminará este año puesto que luego de repetir el campeonato en esta reciente temporada 2022 el piloto holandés decidió seguir usándolo el año siguiente y bueno y en más, Max Verstappen asegura que lo usará siempre que le sea posible porque es el mejor número para un piloto y bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo Verstappen en una entrevista del medio Motorsport sí, volveré a llevarlo el año que viene, creo que es el mejor número que existe para un piloto bueno, y esto dijo para continuar el mismísimo neerlandés ¿con qué frecuencia tiene la oportunidad de llevar el número 1 en la Fórmula 1? nunca se sabe, siempre puedo volver al número 33 si ya no soy campeón del mundo pero mientras sea campeón del mundo usaré el 1 cada año bueno, en el año 2022 el piloto holandés oriundo de Hassel, Bélgica hizo un año de récord, logró 15 triunfos y se consagró como campeón mundial a falta de 4 competencias para la reciente conclusión de la reciente campaña 2023 y bueno, y esto fue lo que contó el mismísimo neerlandés esto ha sido una temporada muy especial por cierto no solo para mí sino también para todo el equipo hemos vuelto a ganar el título de los constructores por primera vez de 2013 y eso es obviamente muy importante para el equipo creo que será muy difícil en el futuro volver a igualar este año y mucho menos superarlo bueno, sin embargo no quiere acomodarse porque Verstappen asegura que su objetivo será mejorarse cada año lo cual no es fácil después de esta reciente impresionante campaña y bueno, y esto fue lo que declaró para concluir el piloto oficial del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes la mentalidad debe ser obviamente mejorar cada año pero eso no será tan fácil después de este año por lo tanto, también debemos valorar cómo fue el año 2022 y disfrutarlo al máximo ahora bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao